El Ayuntamiento de Albolote tiene intención de dotar de suministro de gas natural a las instalaciones del futuro colegio público San Isidro Labrador del Chaparral. Para ello, ha firmado un convenio con Redexis, empresa suministradora de esta energía que desarrolla su actividad en la comunidad autónoma andaluza y que ostenta con carácter exclusivo desde 2004 la distribución de gas natural en el término municipal de Albolote. Según ha informado el alcalde de Albolote, Salustiano Obreña, durante la firma del convenio, se trata de una empresa con mucha visión de futuro y es mucha la inversión que viene realizando en el municipio para una implantación máxima de gas natural. Firmamos un convenio por el cual vamos a dotar de esta infraestructura que yo creo que es muy buena para el nuevo colegio cuando empiece a desarrollar su labor y no hemos anticipado en el tiempo para no tener los problemas de que esté próxima a su apertura y no tengamos a disposición este servicio. Para realizar el punto de conexión de energía será precisa la ejecución de una red de 138 metros. La empresa Redexis ha manifestado su interés en diseñar, construir y operar la conexión con el fin de garantizar que el punto de suministro esté en plena operatividad en el momento en el que finalicen las obras del colegio. El director de la empresa en Andalucía Oriental, Enrique Carretero, ha señalado que se ha aprovechado un ramal de 1.600 metros de la zona conocida como La Nativa en el Chaparral para realizar la conexión de suministro con una inversión cercana a los 150.000 euros. Se trata, por tanto, según Carretero, de una obra sencilla que puede estar lista en cuestión de 15 días. Y aprovechando también que la infraestructura se ha desarrollado por la zona, que hemos ido a nueva urbanización, al sector C3-C4 de la urbanización La Nativa, ya va utilizada con el nombre La Nativa. Redexis ha hecho una considerable inversión con un ramal de conexión de 1.600 metros, una inversión cerca de los 150.000 euros de inversión para este ramal. Y aprovechando la cercanía de las redes y la bondad del gas natural para servicios terciarios, colegios y demás, pues se ha visto la posibilidad de darle suministro al colegio. En Albolote hay unas 1.300 viviendas con servicio de gas natural que suministra la empresa. Un porcentaje muy importante, destacó el alcalde de Albolote durante la firma del acuerdo.